1970, elecciones presidenciales. Misael Pastrana Borrero. 1971, masacre en la Universidad del Valle. 1972, Antonio Cervantes Pambelé, primer colombiano campeón mundial de boxeo. 1973, Movimiento 19 de Abril. 1974, Revista Alternativa. 1976, Descubrimiento de la ciudad perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta. 1977, Suicidio de Andrés Caicedo. 1978, Robo de armas del Cantón Norte. 1979, Inauguración de la Torre Colpatria, primera misión de televisión a color en Colombia. 1980, Tragedia en las Corralejas de Cincelejo, Operación Libertad y Democracia. María Elena Rodríguez nace el 15 de julio de 1957 en Bogotá, Colombia. Inicia sus estudios en danza en 1962 en el Ballet de Colombia fundado por Zona Osorio en 1960, teniendo una sólida formación no solo en ballet clásico, sino también en folclore. Más tarde, alrededor de 1975, conoce a Carlos Jaramillo, coreógrafo y bailarín cartagenero, quien le recomienda tomar clases en una nueva escuela que se había fundado, el estudio. Zona Osorio está buscando bailarines exactamente como tú. Necesitan ya el tipo que tú tienes. Tú eres bailarín. Y yo empecé a tomarle el pelo al asunto y no me estaba yendo. Y por ahí como a las 3 de la tarde me dijo, ah, ¿tú qué haces aquí? No, no, muévete. Voy a tener unos 18 años. Pues yo digo que era un pelado, ¿no? María Elena queda encantada al llegar al estudio, dirigido por Irina Brecher y Rafael Sarmiento. Se encuentra no solo con la danza moderna y el jazz, sino también con la improvisación y creación de la maestra Cuca Taburele. Aunque Cuca era maestra de la técnica Grahan en el estudio, a María Elena le encantaba más que nada el trabajo de improvisación que ella hacía y sobre el cual se podía quedar hablando horas con Cuca después de la clase. En 1981 tuvo la oportunidad de bailar en la obra Preludio para un final de Cuca Taburele al lado de reconocidos bailarines como Álvaro Restrepo y Consuelo Salazar. Quiero mencionar, en esa época hice un trabajo creativo, aunque Maribel venía a clases, ella no estuvo en ese grupo. Pues estaban Álvaro, Claudia Cabanzo, Sonia Rima. Esa obra que hice, se llamaba Preludio para un final, no tenía la misma estructura, digamos, porque yo había hecho una obra con el mismo nombre en Buenos Aires, tres años antes, homenaje a un grupo de presos políticos fusilados en una cárcel del sur entreleu en la Argentina. Acá se retomé esa idea con el nombre, con otra obra musical, pero con el sentido de lo social. Y ahí se hizo ese primer trabajo que creo que es un pequeño mojón en la historia de la danza contemporánea en Colombia. Sin embargo, esta fue la última vez que María Elena bailó junto a Cuca Taburele. Desde el año 1976, con el trágico fallecimiento de Gonzalo Arango, ella se vio fuertemente influenciada por el nadaísmo. Sentía la obligación no sólo de rendir homenaje a su fundador, sino de poder revivir un momento que empezaba a extinguirse. Es entonces cuando alrededor de 1983 y de la mano del artista visual Roberto Negret, crea su primera y única obra propia, Mer. Yo conocí a María Elena en un encuentro nadaísta y después de la muerte de Gonzalo Arango, ella me habló de su obra y me pidió ayuda con el vestuario, no con el vestuario, no con el vestuario estaba Clemencia Triana, estaba haciendo unos bocetos. Me pidió ayuda con la escenografía y con la publicidad. En la escenografía tenemos la idea de poner algunas de mis obras. Y entonces así se procedió. Ella era una persona muy terca. Lo que ella quería hacer pues iba con una pasión enorme. Y se comentó que cuando se metió más de lleno el nadaísmo, ella sentía la necesidad de ir más allá, porque sentía un vacío y quería explorar mucho el cuerpo. Me dijo que no era que quisiera hacer esa obra, sino que necesitaba hacer esa obra. María Elena decide recopilar dos textos de Gonzalo Arango para su puesta en escena. Toque de queda y erótica. Y así pues lo hizo. Su presentación fue en la media torta. Recuerdo que había muchas expectativas de que iba a ser algo muy bueno y iba a ser aceptado. Eligió un lugar al aire libre en donde cualquier persona pudiera asistir y no solamente la clase social del élite que tanto criticaba el nadaísmo. A las seis en punto de la tarde, María Elena, descalza, con el vestuario de Clemencia Triana y escenografía de Roberto Negret, comienza su improvisación. Sus movimientos entraban en diálogo con las palabras escritas por Gonzalo. ¿Por quién doblan las campanas del toque de queda? ¿Doblan por la muerte del Frente Nacional, por la derrota de los dos partidos, por sus clases dirigentes, por los privilegios abusivos de la oligarquía? Erótica es, esencialmente, un tributo al amor en la pareja humana. Un salmo a la dinámica y el éxtasis de imágenes y formas. Nada existe en estos dos niños que no obedezcan la encrañable devoción de Hernán Díaz por su vida. Se extraña la oligarquía de que el general Rojas ponga un millón y medio de votos en la protesta contra el sistema. Lo acusa a instigar el odio y la lucha de clases en sus madeléptos, en todos los ojos fondos, en los extramuros, en los barrios piratas, entre la turba innumerable desocupado de los mendigos, analfabetas, obreros y campesinos desocupados, en suma, su ofrenda fugaz fue capturada por la visión vibrante. Pero hay otra lucha de clases ejercida por la oligarquía contra el pueblo. Ella salió, estaba sin zapatos, se puso en la mitad, ahí, ahí en la mitad. Empezaron a sonar unas palabras, pero no se entendían, porque hablaban como al mismo tiempo y no, 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 no. Bueno, entonces luego se empezó a mover, pero muy raro, iba como de un lado a otro y luego se quedaba quieta, raro, raro, raro. Cuando es que se empieza a quitar el vestuario. No, eso fue una locura, porque no pensábamos que fuese a quedar así. Pues usted vio, no, terrible, un escándalo. Muchos le gritaban que se vistiera, la cantidad de insultos, Virgen Santísima. No, pues terrible. Ella siguió bailando, terminó y ya se bajó de ahí. Una locura, terrible. ¿Cómo va a ponerse en esas? No. María Elena abandonó el deseo por continuar en alguna compañía de danza. Se fue a Bogotá, pero nadie sabe realmente qué pasó. Algunos comparan este extraño evento con el caso de la bailarina austríaca Erika Klein, quien un año después de adquirir su nacionalidad colombiana en 1940, desapareció misteriosamente. De María Elena Rodríguez solo se encontraron algunas fotografías en el campo con su familia, pero de ellas no se tiene conocimiento de su fecha, por lo que no se podría afirmar si fue antes o después de su obra mera. Una obra diferente, pero que a su vez empezaba a resonar con los nuevos movimientos contemporáneos. Una bailarina que creía en un proceso de transformación de su danza, de sus movimientos. Una mujer que empezaba a transitar por un cuerpo libre, un cuerpo desnudo. Un artista sin nombre durante muchos años, pero que sin duda formó parte de nuestra historia, de nuestra danza colombiana. Una bailarina. Gracias por ver el video.